La verdad es que llegar acá y ver este espacio que nos une, nos reúne, nos encuentra, nos reencuentra, me emociona. Y me emociona porque estos días son espacios, son días para reflexionar sobre las desigualdades y las violencias que todavía nos atraviesan. Recién lo decían claramente las familiares, las tías de Noelia. Pero también son espacios para poder poner en valor todo lo que hemos conquistado, todos los logros que hemos alcanzado. Pero también son momentos para poder ver que nuestro partido está colmado de mujeres comprometidas, de mujeres que hoy están acá y las que no están acá, que dejan mucho de su tiempo y con amor se brindan hacia los demás. Que no miran para otro lado cuando hay un dolor, que no miran para otro lado cuando hay una injusticia. Por eso hoy aquí yo quiero dar mi mensaje y hacer mi reconocimiento a cada una de ustedes y a cada mujer militante que entrega, que con amor transforma, que con amor repara, que con amor acompaña. Tengo orgullo de pertenecer al partido y de ser acompañadas por tremendas mujeres que me sostienen, que me acompañan, que construyen. Por eso mi reconocimiento. Y no se olviden que estamos reescribiendo la historia que ahora tenemos vos y que solo juntas podemos hacer más. Muchas gracias. Con las alas del alma desplegadas al viento Desentraño la esencia de mi propia existencia sin desvasecimiento Y me dijo que puedo y me dijo que puedo como en una constante Y me muero de miedo pero sigo adelante Con las alas del alma desplegadas al viento Porque aprecio la vida en su justa medida Al amor lo reinvento Y alma desplegadas al viento Y alma desplegada al viento